Estamos con Mariela Gallardo, ella es la viuda de Guillermo Juani, quien perdió la vida en un luctuoso hecho en el año 2011, perdón, en el año 2012, el 21 de septiembre a las 6 y cuarto de la mañana. Contanos un poquito, hacen una breve historia de lo que fue ese momento terrible. Bueno, sí, la verdad que hoy es un día muy triste para mí, yo vengo del cementerio con mis hijos más pequeños y bueno, hoy se cumplen cuatro años de ese lamentable hecho. Bueno, ese día Guillermo salía de trabajar, volvía a su casa, después como salió en todos los medios de la jornada laboral que cumplía en el Casino del Litoral. Y bueno, él venía hacia mi casa, venía inclusive con una bolsa de tapita, porque a él le gustaba recolectar tapitas para el hospital. Y en el cruce de Arequipa y Tierra del Fuego, lo colisiona el hijo del chamamesero Mario Bofil, quien conducía totalmente alcoholizado y a muy alta velocidad y se lo lleva puesto, prácticamente porque mi marido fallece 15, 20 minutos después en el hospital escuela. En ese momento, en ese primer momento, se informó mal porque no se sabía muchas cosas que después las pericias policiales demostraron, por ejemplo, la declaración de Mario Rafael Bofil, quien dice que él huía de unos asaltantes que le quisieron robar, cuando en realidad él conducía a alta velocidad porque estaba borracho, estaba muy alcoholizado. Él venía de presenciar un show de su hermano, Chingoli, y había estado tomando champán en el boliche, porque él mismo lo ratifica en el expediente. Pero además huyó de la escena. Huyó de la escena porque él, después del terrible impacto, él en vez de quedarse a asistirlo a Juani, él sale corriendo del auto y dice, vivo acá a pocas cuadras y lo deja a mi marido tirado ahí. Y quienes llamaron a la ambulancia fueron los vecinos que escucharon, los bomberos, no sé la verdad quién exactamente, pero no fue la familia de él ni el mismo Rafael Bofil. Mariela, ahora la carátula está en homicidio culposo, pero vos pretendés que esta...